En tu pelo, en este cielo, en tu nombre se espera En madrugada, sin consigo, sin tu dueño A la nueva, en el cielo, en tu perdido Dejan de ser, en tu sueño, en tu morto En mi corazón, en mi corazón, en tu sueño Pero despierto, y no te tengo Ven, a quedarte junto a mi A salvarte de mi Conmigo refrescante, amarte a ser En mi corazón, en tu sueño En mi corazón, en tu sueño En mi corazón, en tu sueño